Quiero confirmarles a ustedes y al pueblo que este día hemos recibido ya nuestro salario. Hoy se hizo efectivo el pago de salarios correspondiente al mes de septiembre de todos los empleados de la Asamblea Legislativa, incluidos administrativos, asesores, diputados y también el pago de los proveedores. Así lo confirmó el secretario general del Sindicato de Trabajadores del órgano de Estado, quien además descartó que eran rehenes de la Asamblea, tal y como el presidente Bukele lo expresó en su cuenta de Twitter. Nunca me he considerado como un rehén, ni creo que ningún trabajador. Lo que hemos vivido es una vulneración a nuestro derecho, que no se nos pagara un salario. Lo debo decir así claramente y es una lástima, por eso hemos pedido al Ejecutivo, y al Legislativo y a los tres órganos de Estado que se pongan de acuerdo, porque no creemos que los trabajadores podemos ser moneda de cambio y tratar de presionar a un órgano, creo que eso no es correcto. El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea, como el mismo representante del Legislativo, manifestaron que el atraso de sus remuneraciones ya provocó varios problemas en las finanzas de los empleados. Hemos caído en mora los trabajadores. Ahorita hay que pagar intereses también, por no haber pagado a tiempo, recibos que tienen que pagarse también esa mora, y una serie de préstamos, digamos las personas que van con el usurero, tal vez que no pueden ir a un banco, tienen que pagar doblemente ese préstamo. El daño no estaba para los diputados. Si el salario de los diputados no pasa, sobrepasa, de 368 mil dólares. El salario de los asesores, entre comillas, no sobrepasa los 108 mil dólares. Versus el universo de empleados, que son los que llevan el mayor monto, el 87, casi el 90%. El daño fue, de hecho, a las economías de cada uno de ellos. El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, manifestó que cada mes se han contado con los recursos suficientes para cumplir con todas las obligaciones de ley, incluyendo el pago de salarios para este órgano de Estado. Y dijo esperar que este atraso no vuelva a repetirse. Recursos hay. Es cierto que se han caído los ingresos, pero para eso están los flujos, las emisiones de deuda flotante, que equivale al 10% del monto del presupuesto 2020, que equivale a 1.920 millones de dólares. Y de eso, aquí están los tramos de deudas emitidos. Por lo tanto, no hay motivo alguno para poder justificar que ingresos no hay. Esto no debe repetirse ni con este órgano ni con ningún otro órgano. Generalmente, el pago de salarios para los empleados de la Asamblea se realiza entre el día 18 al 20 de cada mes. Sin embargo, esta vez la transacción se hizo tarde y, según el gobierno, se debió a la falta de ingresos que tuvieron por la pandemia. El Ejecutivo además adeuda el pago del FODES a las 262 alcaldías desde el mes de junio. Desde David Clara para El Noticiero, Ingrid Castellanos.